hola soy patricia de quilubo y hoy les traigo tres proyectos de pascua ya sea para vender regalar o decorar el primero son unos anillos para servilletas en forma de orejitas de conejo son muy 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 fáciles de hacer y vean qué hermosos que quedan decoran la mesa y a todos les va a encantar lo primero que tienes que hacer es bajar e imprimir el patrón te viene la mitad del anillo no tienes que cortar así como lo ves doblado y hacer el corte para que te quede ya completo entonces ahí lo tienes de esos vas a necesitar los siguientes materiales lo primero que tienes que hacer es entretelar las orejitas para que no se te deshilachen y te duren más yo voy a hacer dos anillos así es que voy a entretelar cuatro orejitas cuando las orejitas están listas hay que colocarlas en el anillo te puedes guiar por el patrón que ahí está el dibujo o hacerlo a ojo ahí está el dibujo y ahí sería la posición correcta o ideal más o menos ahí van las colocas las cuatro o si haces uno obviamente yo creo que es mejor hacer más de uno y venderlos por ejemplo en juegos de cuatro o de seis o como los pida la gente también puedes aprovechar tus retazos para hacerlas y te va a salir muy económico ahí están ya puestas con alfileres y ahora los tienes que coser alrededor con puntada de zig zag ya están cocidas y toca darle vuelta para hacer la marca de donde tenemos que hacer el corte que es ahí yo le hice un corte al papel para que me quede más fácil la señalización de la marca lo voy a hacer con esos lapiceros que se borran con el calor para que al final no me quede manchado otra opción de material sería el cuero cuero vegano de colores que hay muy bonito rosados plateados todos los colores que te puedas imaginar es otra opción en lugar del fieltro eso es cuestión de gusto personal y de precio ahora viene cortar sobre la línea o en la línea mejor dicho para hacer la partecita donde tenés que meter la otra orejita ya está todo listo ahora me voy a la plancha para ahorrar la línea y cuando todo está limpio y perfectamente ordenado que a mí me gusta si vas a pasar una orejita en el huequito y ahí en ese aro es donde pondrías la servilleta para mantenerla arrollada y principalmente bueno es un elemento decorativo para la mesa se puede poner sobre el plato y ya te queda la mesa preciosa ahí están los anillos para servilleta espero que el proyecto les haya gustado es muy fácil y creo que se les podrían vender un montón para los países donde celebran la pascua y si no la celebran pues lo pueden ofrecer como una novedad nunca está de más tener la mesa bonita decorada ahí están en uso vean qué hermosos que se ven el segundo proyecto es una canasta para poner los huevos duros en la mesa es también algo diferente y decorativo para obtener los huevos cuando uno tiene un desayuno por ejemplo ocupan muy poquitos materiales un cuadrado de 30 por 30 de tela exterior un cuadrado de forro de 30 por 30 también y un detalle que voy a tomar en cuenta hoy es usar entretela no adhesiva de 30 por 30 porque muchos me han preguntado que no consiguen y entonces que como lo hacen entonces hoy la entretela no es de pegar voy a usar la entretela en el exterior y la voy a fijar con alfileres para que a la hora de coser no se mueva el detalle es que la entretela tiene que ser exactamente del tamaño del cuadrado para que te quede bien pegada y vas a poner exterior y forro derecho con derecho ahora sí normalmente la entretela queda en la tela exterior vas a prensarlo para que nada se te mueva a la hora de coser eso siempre se los digo y siempre se los repetiré porque es importante para el acabado dejas abierto para dar vuelta y cosas alrededor con eso hecho es hora de cortar los excesos de tela las esquinas para que la forma del cuadrado te quede bien y darle vuelta siempre es muy importante recortar lo que no hace falta cuando le das vuelta también tienes que sacar las esquinas y hecho eso te tienes que ir a la plancha para que quede ya el cuadrado bien formado y cerrar esa parte con costura invisible ok ya mi cuadrado está listo ahora necesitamos marcar la mitad lo doblas voy a marcar con unos alfileres la mitad o puedes hacerles una raya yo decidí ponerle alfiler a la mitad de un lado y cuando tienes la mitad marcada lo abrís y vas a marcar la mitad del otro lado entonces ya tienes cuatro alfileres eso porque es la base de nuestra canasta simple y sencillamente vamos a necesitar que la mitad esté marcada van a ver qué fácil proyecto es de los más fáciles creo que hemos hecho en el canal cuando tener la mitad marcada vas a coger un lápiz y vas a hacer una raya de un centímetro más o menos de largo y sobre esa raya vas a coser a un centímetro o sea no vas a coser más abajo que eso un centímetro es lo que vas a coser ahí exactamente cuando eso ya está cosido recuerda que tenemos la otra mitad entonces vas a doblar la tela juntando las otras dos mitades y te queda lo cosido en el medio eso es muy simple juntas las mitades entonces te van a quedar tres capas vas a alinear las tres juntas igualmente a prensar para que no se te muevan ve que quedó un triángulo así es como te tiene que quedar prensa ahí para que nada se mueva ya cuando están alineados y ya quitas el alfiler y pasas igualmente la raya un centímetro igual más o menos y vas a coser sobre la raya eso es todo lo que hay que hacer ya está todo cosido y bueno nuestra ganasta está lista lo que tienes que hacer es las esquinas sacarlas hacia afuera doblarlas para darle la forma y ya queda lista va a quedar cuadradita abajo y te va a quedar así tal cual lo es te caben cuatro huevos y si lo haces de un con una entretela de las que mantienen el calor mucho mejor porque los huevitos se te mantendrían calientes en la mesa aunque así tampoco está mal esas son las opciones ya hay que irle dando forma con las manos para que se vaya formando el cuadrado abajo y queda lista ojalá que el proyecto te haya gustado a mí me encantó porque me gusta cuando sirvo una mesa tenerla bien decorada de acuerdo a la época aunque en costa rica en realidad no se celebra mucho la pascua pero la verdad a mí me gusta esa época del año entonces ahí quedan los huevos ya duros uno los pone y el que quiera que se sirva puedes hacer dos y poner dos canastas y son más personas ojalá que la hagan que vendan muchas ya que es una cosa muy linda y práctica y el proyecto número 3 es una canasta también pero multiuso totalmente diferente al anterior te sirve tanto para pascua como para otros usos lo primero que tienes que hacer es descargar e imprimir el patrón viene sólo la mitad para que lo tomes en cuenta vas a necesitar dos de tela de foro 2 de tela exterior y como les dije voy a usar fieltro en lugar de entre tela y verán que funciona perfectamente entonces ese fieltro es un poco firme más de lo normal si lo consiguen perfecto además tres rectángulos de 22 x 5 centímetros lo primero que vamos a colocar es el fieltro o la entretela si quisieran sobre la tela exterior y fijarlo con alfileres para que no se mueva a la hora de coserlo vean que es exactamente del tamaño de la tela cuando es de de las que se pegan puede ser un poquito más pequeña la entretela y no hay problema pero cuando no se pega tiene que ser exactamente del tamaño vas a poner derecho con derecho y vas a prensar ambas partes ya está todo prensado y ahora hay que coser de un lado del otro y en la parte de abajo solamente con el forro vas a coser de un lado del otro abajo vas a dejar un espacio para dar vuelta y terminar de coser ahora vas con la tirita a poner igual que con la canasta el fieltro y el exterior juntos prensados con alfileres y vas a poner derecho con derecho exterior y forro cuando ya tengas eso prensado vas a coser de lado a lado ambos lados y abajo dejas abiertos los extremos quedan abiertos ya todo listo viene cortar los excesos de tela y darle vuelta a la tirita y en la canasta vas a hacerle el fondo lo principal ahí es abrir las costuras de los lados y de abajo y ponerlas juntas alinearlas y que las costuras se queden juntas una con otra para que el acabado sea perfecto ahí eso es importantísimo es lo primero que tienes que prensar cuando ya eso está prensado lo fijan más a los lados si crees que es necesario ya con todo listo vas a coser de lado a lado en ambas partes exactamente lo mismo vas a hacer con el exterior además ya le di vuelta a la tirita y toca plancha es muy importante que quede muy bien plancha ya estando el exterior el forro cocidos ahí confirmo que todavía quedado bien como siempre les digo las líneas me coinciden entonces el acabado queda mucho más limpio y bonito y ahora hay que volver el exterior al revés y dejamos el forro al derecho eso se los he explicado mucho pero igual por si tienen alguna duda ahí les queda exterior al revés y el forro al derecho dentro del exterior o sea los lados bonitos quedan adentro y los feos por fuera vas a unir las costuras del exterior y del forro ahí les queda eso es lo primero que tienes que hacer unir las costuras y prensarlas de ambos lados con eso ya te vas a garantizar un acabado muy bueno cuando tengas ambas costuras unidas entonces sólo queda terminar de unir las dos partes con prensitas o alfileres y ahora toca coser a donde te estoy señalando de lado a lado un lado y el otro sin coser las partes de arriba eso se queda sin coser cuando eso ya está listo cortar los excesos que es muy importante para darle la forma a la canasta y das vuelta con cuidado de no romper las costuras ahora dada la canastita vuelta tienes igual como te digo confirmar que todo esté bien sacar esas partes citas e irte a la plancha porque tienes que acomodar bien el forro y el exterior además meter esas partes sin coser un centímetro hacia adentro y planchar ya todo planchado y listo ahí vean qué bien que quedó tienes que irte a la máquina y hacer una costura 3 milímetros de margen de un lado y otro en el asa de la canasta eso a primero y ya cuando está cocida tienes que meter el asa en esas partes citas que quedaron abiertas y centrar la la centras y ya cuando está seguro de que está bien centrada entonces prensas para que no se te mueva a la hora de coser eso es muy importante para que las dos los dos lados perdón te queden alineados cuando ya eso está bien prensado igual dejando 3 milímetros de margen de costura vas a coser alrededor de toda la canasta alrededor de toda la canasta incluyendo la parte donde velasa bueno ya mi canasta está hecha vean qué preciosa quedó como les dije es rápida pueden usarla tanto para pascua como para montar canastas de bebé o regalos para niños flores lo que sea si son nuevo me encantaría que te suscribieras al canal que compartieras el vídeo y le des un like un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana chao